El gobierno quiere resolver su crisis económica agravando la crisis económica del pueblo. ¿Por qué el gobierno quiere que el pueblo sea quien se aprieta el cinturón en lugar de apretarse el cinturón el gobierno? También tiene que venir el ministro de Alimentación a hablar de por qué Venezuela sigue siendo un país donde todo se importa. ¿Por qué seguimos importando productos terminados que lo que hacen es destruir todo lo que tiene que ver con la producción venezolana? De manera que ese es el debate que nosotros seriamente queremos dar con respecto a este decreto de emergencia. El cronograma de discusión comenzaría el día de hoy. Esperamos para el día miércoles y jueves la presencia del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Queremos reiterarle que serán tratados con el mayor respeto, la mayor consideración, pero sí queremos un debate serio sobre lo que significa el Estado, el diagnóstico y las condiciones de la economía venezolana. Para finalmente terminar el día viernes con la discusión final de la aprobación o no del decreto de emergencia económica. La comisión, como ya ha trascendido, va a estar presidida por el diputado José Guerra. El vicepresidente va a ser el diputado Elías Mata. Va a tener 17 miembros, tanto del gobierno como de la unidad democrática. Y la idea es que ese sea un espacio que se abra al país para que todo lo que significa la transformación económica que espera Venezuela se dé. Yo quiero subrayar que Venezuela votó por un cambio económico y que nuestra gran bandera para poder ganar la Asamblea Nacional fue el compromiso de lograr una transformación completa de la economía. Y que nosotros estamos convencidos que el país lo que quiere, Venezuela lo que quiere, Venezuela lo que espera es una Venezuela productiva, una Venezuela que genere empleo, una Venezuela que genere oportunidades. Que por cierto, si uno ve el decreto de emergencia económica, estos temas que son verdaderamente cruciales no están presentes allí. En ninguna parte del decreto se habla de creación de empleo. En ninguna parte del decreto se habla de producción nacional. En ninguna parte del decreto se habla de proteger el orgullo de los productos hechos en Venezuela. De manera que para nosotros lo importante no es un decreto que pide más poder para el gobierno. La discusión de fondo es qué economía, qué modelo económico, hacia dónde va todo lo que significa la fuerza de los venezolanos para generar oportunidades, empresa, trabajo, inversión y un país que realmente permita que el sueño de los venezolanos sea estar aquí, luchar acá, trabajar acá y no irse a otros países. De manera que ese es para nosotros el enfoque que hay que darle a este tema de la emergencia económica. Estamos aquí para ayudar a Venezuela a salir de la crisis. Nuestro espíritu es ayudar al país para superar los problemas económicos. Y con esa visión, con ese espíritu, es que nosotros vamos a abrir a profundidad este debate esta semana sobre el decreto de emergencia económica. Diputado, si queremos conocer si se ha confirmado la visita de los representantes del gobierno nacional esta semana en la Asamblea Nacional o van a girar estas invitaciones para que ellos acudan al Parlamento. Mira, a partir de hoy, que es cuando el presidente de la Asamblea reciba formalmente en cuenta el decreto, inmediatamente se conforma el día de hoy la comisión e inmediatamente salen todas estas invitaciones para la comparecencia de estos ministros del Poder Ejecutivo. Y repito, lo importante es que vengan de acá. Aquí en la Asamblea lo que van a encontrar es un debate de altura, es un debate propositivo, es un debate de absorber información para poder tener una idea clara de cuál es la situación real de la crisis que está atravesando Venezuela. Y el compromiso nuestro, que lo único que nos mueve como poder parlamentario de Venezuela, es que Venezuela supere esta enorme crisis. Nosotros estamos muy conscientes que esta crisis económica que vive en Venezuela es quizás la más difícil de la historia del país, y nosotros también estamos conscientes que el compromiso que tenemos con los venezolanos es poner todo lo que haya que hacer para superar esta profunda crisis y que no sea nuestro pueblo el que tenga que apretarse el cinturón, sino precisamente sea el gobierno el que tenga que tomar las medidas para que responsablemente se atabriese esta crisis con lo que significa...